Los trabajadores del astillero Río Santiago y el sindicato ATE en Senada denuncian que hay un plan de privatización encubierto detrás del ajuste. Además del astillero, antes de llegar a ese botín, creo que se viene por la organización gremiana. Esto es evidente que vienen apuntando. Y es la única manera que puede pasar un proyecto, un plan, que tiene el gobierno nacional y provincial. El país pierde 7 mil millones de dólares al año. Entonces, puedo denominar un montón de cosas que están antes de mirar un presupuesto que hoy tienen los trabajadores del astillero Río Santiago, una empresa estratégica fundamental para el país, de que tiene 65 años construyendo buques para la soberanía. Reclaman que se produzcan los astilleros nacionales lo que el presidente Macri compra en astilleros extranjeros. En vez de estar mirando el presupuesto de 3.300 trabajadores, estuvieran mirando que esos buques que van a comprar a Francia se hicieran en astilleros argentinos, y entre esos el astillero Río Santiago, son unos cuantos millones de dólares que se estaría ahorrando y seguramente cubriría por muchísimos años el presupuesto que tiene que trabajar el astillero. Yo te estoy citando una cosa, si hubieran hecho las lanchas que compraron Israel gastando 50 millones de dólares, pasaría más o menos lo mismo, si nosotros no podemos hacer esos números. El costo social que puede producirse al astillero le va mal, realmente es muy alto en la región. Por eso es que hoy la región está acompañando, digamos, el astillero Río Santiago, porque muchos de esos comerciantes ya vivieron los 90, que lo que necesitamos es de que esta empresa se reactive. En un marco de diálogo, nosotros lo hemos propuesto, seguimos proponiendo una mesa de trabajo para sacar al astillero adelante, pero el plan del gobierno no es ese. Este astillero es un astillero que construye buques de gran porte, este astillero construye metal mecánica, este astillero puede construir para la energía eólica. Está faltando, digamos, una política de parte de la provincia de Buenos Aires definitiva para sacar a esta empresa y reactivarla. La voz de la calle y de los trabajadores, seguíla por laburantes en la pantalla de TVU.